La empresa DEM Desarrollo Empresarial de Paraguillo Por hacer todo lo posible para que Son Master esté aquí Ahora sí, esta canción que tanto estaban clavando por todos lados Va con mucho cariño, dice Vamos a salir, si no me vamos a mostrar ¡Fuérmese! Y la mano viene arriba Vamos a salir, si no me vamos a mostrar ¡Fuérmese! ¡No hay ciudadano y tierra, no hay gente de Colombia! ¡Vamos a seguir en los altos! Una canción que ustedes los cobríen, que no puedo saber mucho ¡Para la gente que va a escuchar! ¡Fuérmese de Colombia! ¡Alega, se va a ir! ¡No hay ciudadana y gente de Colombia! ¡No hay ciudadana y gente de Colombia! ¡Vamos, Colombia! ¡Soy y son! ¡Sómate! ¡Soy y son! ¡Sómate! ¡Vamos, Colombia! ¡Hasta la orquesta! ¡Vamos, Colombia! ¡Hasta la orquesta! La expresión del corazón Si suele hablar jugando con el amor Que se suele que es una conexión y lo tengo Es amor, es amor se le va a hacer Con el amor de tu amor me dice pa' que tu me ha ganado Si abieras te cruzando conmigo, me resulta que si yo no puedo aplicar Como puedes hacerme esto, me deseo sobrevivir ¡Volví a la alegría! ¡Eh! 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 Vamos a volver y ella nos ha alguna única ¡Volví a la alegría! ¡Ah! ¡Eh! 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 Comeza ¡Eh! 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 ¡Ah! Ahora ya mandemos, ahora vemos la trata Si abieras te cruzando conmigo, me divinoci enjoy No sé, por eso ya de ella, ni la forma ni la volverá La cruz es de tu voz, que las maneras amores No sé, por eso ya de ella, ni la forma ni la volverá ¡No voy a mi gente! ¡Vuelven en río, los hermanos de nosotros! ¡Vuelven en río, los hermanos de nosotros! ¡Vuelven ustedes, que es el nombre mío, se le ponen! ¡Ole los chistes, amoríes! ¡Sóndy, sol! ¡Sóndy, sol! ¡Sóndy, sol! ¡Sóndy! ¡Ay, ganas! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Vuelven allá! ¡Vuelven a ser! ¡Nosotros, amoríes! ¡Aquí, ganas! ¡Nosotros, corazón! ¿Qué es eso de la caja jugando con el amor? ¿Qué es eso de tu tan flores y huevos del burro? Eso no, eso no se hace con el amor verdadero dor Me ríes en la que tanto me amaba Y sabías para atravesarlo conmigo Me resucitando el lleno a poco de dolor No puedes hacer esto No puedes hacer eso de mí ¡Migas, mujeres, amigos! ¡Migas, mujeres, amigos! ¡Migas, mujeres, amigos! ¡Migas, mujeres, amigos! Que me gustó el dolor de mi sol ¡Alejame el dolor! Ya me enteré Sales con otro y otro Por eso yo te llamo Mi calor cual jugadora Ya me enteré ¡Vámonos! Mi calor cual jugadora ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene el dolor! ¡Vámonos!